Hola chicos, hoy vamos a hacer una receta súper sencilla de pescado Vamos a necesitar pescado blanco, un poquito de aceite, cebolla que yo tengo congelada Y guisantitos, y tomate Vamos a sofreír la cebollita, no os preocupéis porque estos se quedan en nada Ahora lo veréis Rehogamos un poquito Vamos a echar ajo en polvo Un poquito de pimienta Y un poquito de pimentón Dulce, no se enfocó bien Mezclamos todo bien Vamos a tener previamente el pescado salado Echamos los guisantitos y les damos un par de vueltas Ahora colocaremos el pescado encima Y aproximadamente medio bote de tomate y un vasito de agua Echaremos perejil Durante 15 minutos dejamos que cueza A fuego medio Ya que este pescado es bastante blandito Y una vez pasado el tiempo ya tendremos nuestro pescado en salsa de tomate listo Ahora solo nos quedará emplatar Espero que os haya gustado esta receta tan sencilla Darle a un like si os ha gustado Suscribiros si todavía no lo habéis hecho Dar a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos nuevos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!